Bueno, Cristian, sumaste 90.000 dos más de experiencia con la casaca nacional. Sí, muy contento, una experiencia muy linda, así que bueno, gracias a Dios pudimos regar un lindo resultado, ojalá que haya quedado una buena imagen, así que bueno, contento también por Franco que pudo convertir, así que bueno, salió todo redondito. Tuviste ya un par de citaciones y se habla que existe la posibilidad de llegar al Mundial teniendo una buena actuación en este torneo, ¿eso te da más fuerza para pelearla? Lo principal es poder hacer un gran trimestre con Arsenal, que podamos cumplir nuestros objetivos acá, después bueno, siempre uno y todo jugador tiene esa ilusión, pero hay que estar tranquilo y poder hacer un gran trimestre con Arsenal. Pasando a Arsenal, ¿cómo viene la pretemporada? Se terminaron los amistosos y ya se viene a jugar por los puntos el viernes, ¿cómo estamos? No, bien, la verdad, muy confiado, tengo mucha fe en este plantel, la verdad se armó un lindo grupo, así que bueno, arrancamos con un rival duro, uno de los mejores de la Argentina, pero bueno, tenemos que jugar con todo y bueno, ojalá que podamos hacer un gran partido. En el torneo anterior se hicieron una cantidad de puntos importantes a pesar de no haber jugado tan vistoso, o sea, este año mejorando un poquito, ¿existe la posibilidad de pelear un poquito más arriba? Sí, 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 porque está todo muy parejo, así que ojalá que podamos hacer un gran torneo, estar ahí arriba peleando y bueno, y tener esa ilusión de poder ingresar una copa que estaría muy lindo también para el club. El torneo este es bastante corto, digamos que en una semana ya va a haber nueve puntos en juego, es como que hay que arrancar con el pie derecho. Sí, sí, como decía antes, arrancamos con tres rivales importantes, renombres, grandes, así que, pero bueno, trataremos de sacar lo más posible, tenemos la ilusión de sacar una gran cantidad de puntos, así que bueno, el viernes es una linda medida para arrancar con todo. Estudiantes, es un equipo difícil en pelota parada, la cancha de Quilmes en tamaños como esta, o sea, va a haber que estar muy atentos. Sí, sí, porque tiene grandes pateadores, buen pie, gente alta, así que bueno, trataremos de estar atentos y sabiendo que nosotros también podemos lastimar, así que ojalá Dios quiera hacer un gran partido para el Senado. Bueno, Cristian, muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, abrazo para todos. Bueno, Franco, un debut soñado con la camiseta de la Selección Nacional a nivel mayor. Sí, la verdad que fue un sueño que de chico uno viene soñando con esta. Y bueno, ayer se me hizo realidad todo. Contanos un poquito de todo, desde que llegaste al predio de seis, ya estuviste con Diego, ¿qué sensaciones tuviste? No, nada, fue algo hermoso. La verdad que tenía un poco de cagazo cuando empezó a saludar al Diego, a tenerlo adelante tuyo. Acostumbrado siempre a verlo por tele. Es una sensación muy linda que se te da en ese momento. ¿Y qué se te cruzó por la cabeza cuando hiciste el gol? ¿De qué te acordaste? Nada, nada. Se me nubiló, digo, mirá donde estoy. Tanto que la luché, se me dio la oportunidad de estar acá. Y bueno, uno siempre sueña con estar en la Selección y más con el gol que se dio. Es algo muy lindo, ¿verdad? Después, cuando llegaste al vestuario, ¿te dijo algo especial Diego al finalizar el partido o habló en general? No, nada. Me dijo que felicitaciones por cómo había jugado, la gana que había puesto. Y que siga trabajando así, que el fútbol siempre te da esa oportunidad. Bueno, muy bien. Pasando un poquito a Arsenal, se acabaron los amistosos y el viernes tiene la hora de la verdad, de jugar por los puntos. ¿Cómo estamos preparados? La verdad que ya hay que pensar en el viernes. Jugamos contra un equipo que todos sabemos que es duro, estudiantes. Y bueno, nosotros vamos a jugar de igual a igual. Nosotros también nos hemos armado bien para pelear de igual a igual a cualquiera. La mayoría de los amistosos los jugaste haciendo dupla con Mauro Óbolo. Más o menos ya lograste entenderte o ya te llevás más o menos bien con él. Y por la función que cumple él y por lo simple que juega, yo creo que nos entendemos bastante. Vamos, por ahora hemos hecho cosas buenas y bueno, con el tiempo vamos a ir entendiéndonos más. ¿Para qué está Arsenal de cara a clausura que comienza? No, Arsenal está para, con el plantel que tenemos, para pelear lo más arriba posible y tratar de hacer una buena campaña. En lo personal, en lo tuyo, ¿del pase quedó todo parado hasta junio o todavía existe alguna posibilidad? La verdad que no sé nada, no sé tanto de nada. Hoy en día yo voy en Arsenal y pienso en Arsenal. Bueno, Franco, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. No, gracias a ustedes. Bueno, Facundo, se acabaron los amistosos, el viernes empezamos a jugar por los puntos. Sí, 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 la verdad, ya con muchas ganas. Venimos de una buena preparación, una buena pretemporada. Así que bueno, ilusionado con el inicio de campeonato. El equipo se reforzó puntualmente. ¿Es bueno eso porque se mantiene en la misma base? Sí, 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 la verdad que sí. Vinieron jugadores interesantes, jugadores que, bueno, desde el primer día se los vio comprometidos con el objetivo y que también vienen a consolidarse. Así que eso, bueno, es positivo para el grupo y para lo que pretendemos. Así que seguramente el técnico, como nosotros, estamos bastante conformes. Es un campeonato relativamente corto. Ya en una semana va a haber nueve puntos jugados. Es como que hay que empezar bien para definir más o menos para qué está el equipo. Sí, sí, seguro. Empezar con el pie derecho creo que es importantísimo, fundamental. Más con un rival como es Estudiantes y, bueno, después nos toca VL, Racing. Son equipos que, bueno, son muy buenos parámetros para saber para qué estamos, para ver en qué situación nos encontramos en este inicio y, bueno, para ir viendo en qué hay que mejorar. Hablando de Estudiantes, ¿en algún momento como que la prensa nombró que existía una posibilidad de que vayas a ese equipo? ¿Fue solo un rumor o hubo algo cierto? No, no, en mi parte yo estoy al... igual que usted, para mí son todos rumores. No he tenido ningún contacto con gente de La Plata, no he tenido contacto ni con el técnico ni con dirigentes. Así que, este... pero bueno, como siempre uno siente un cierto... un cierto halago al saber que un club de la envergadura de Estudiantes hizo un sondeo, lo que le quieran llamar, rumores, pero eso la verdad que es importante para mí. ¿Qué es un buen campeonato para Arsenal en Juntos? Sí, un buen campeonato para Arsenal creo que sería conseguir el objetivo que nos trazamos desde el primer día. Creo que nosotros lo que queremos es, digamos, superar la línea de los 55 puntos y eso creo que, si estamos mejor, creo que nos llevará a la clasificación de alguna copa. Creo que estamos en condiciones, creo que estamos bien, así que vamos a hacer todo lo posible. Bueno Facundo, muchísimas gracias y mucha suerte. No, gracias a ustedes.